Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Torres y en la playa, en el mar, he hecho varias veces un bufeo blanco. ¿Quieres saber qué cosa es? Ajá. Te toca a ti. Ah, perdóname. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Marquina y tengo un montón de ropa de baño. Hola, soy Augusto Papó Parroles y qué rico que es resfriarte en verano. Hermoso. Y estos son Los Malditos Podcast. Por favor, dame buen cuerpo para ponerme tanga. Mirá cómo se me mueve. Macaco de Coco Productions presenta a Gonzalo Torres y Daniel Marquina en Los Malditos Podcast. Producción a gusto Papo pa' Robles. Qué rica papada, la papada del verano. Aquí es, esta es la papada de Pelícano. Aquí yo guardo cremoladas, guardo, no saben. Recién nacidos. Es como una terma de frío. Alitas, alitas barbecue. Es una, no, es una terma de frío. Ah, ya, ya, ya. Remoladas, helados bebé, este. Helado shambo. Helado shambo, de aguaje. ¿Cómo están? Oye, bonito el live, gracias por sus aportes, gracias. Sí, otra cosa. Y en hito, el estudio, espectacular. Ya saben, live tendremos una vez cada mes, así que esperen estos lives. Y también nos encantaría que desde ya este video tengo un montón de likes, que le den dedo arriba, que le den like, ¿por qué? Porque mientras más, 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 no mentira, mientras más like tengan los videos, YouTube te expone más, te recomienda más, te recomienda más, y así crece la comunidad, crecemos nosotros, y así no nos quedamos sin empleo. 9, 3, 5, 6, 3, 7, 4, 70, para que no se llope, esplines, ahí, ya sabes, 9, 3, 5, 6, 3, 7, 4, 70, ya sabes que tienes todas las plataformas ahí también. Tienes, ¿qué cosa? El Paypal. Ajá, que ya llegó, ¿no? Ha llegado. Bien, 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 bien. Me han pedido que no me arrimes tanto a la mesa porque dice que una, mi teta izquierda duerme. Duerme sobre la mesa. Bebe de la mesa. Bebe de la mesa. Bebe de la mesa. Me voy a quedar así, cosa que así parezco como Rafael Cardoso. Muy bien, muy bien. Suscríbanse al canal, eh, tenemos también el Premium, acuérdense, tenemos el Premium para las membresías, tanto en Patreon como en el canal de YouTube. Las membresías vienen con furia, se vienen, acá vamos a grabar además un. Estamos dando radios malditas, cosas que siempre pedían, y en algún momento vamos a soltar esas, esas, esas caletas, ¿no? Porque todavía no hemos grabado ningún radio camión. Todavía no hay. No, pero ya ya vienen, las caletas, las caletas. Radio reflejos. Todavía no. No, no, no. Tienen las funables. Claro. Radio Washish. Washish. Radio reflejos. Bueno, y también, si lo tuyo es escucharnos en formato audio, está, es, lo estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Deezer, en Ebox, en Google Podcast, y ahí también nos puedes escuchar, síguenos en TikTok, síguenos en Instagram, síguenos, síguenos estamos en Facebook. Estamos en todos lados, búscanos en los malditos podcasts, y ahí nos vas a encontrar, y al toque, suscríbete, que es lo que estamos mencionando cada rato, y que este video, por favor, tenga, ya lo mencioné, ¿no? Que tenga likes. Sí. Ah, ya, perdón. Y si pasamos también la gorra. Este video tiene que tener un montón de likes. Pero no solamente eso, tiene que tener likes. Y ya está. Y tenemos, sí, mira, mira, yo solamente quiero, ah, no, ya lo parchó, ya lo parchó. Ya lo parchamos, vamos. Vamos, vamos, lo parchó. Bueno. Y, ¿qué más? Si hay otra cosita más por ahí, que nos está olvidando. Bueno, que salga aquí en pantalla. Y la mermelada. Ah, ¿dónde tienes que dejar si quieres anunciar tu publicidad acá? No jodas. Torredelpino.com. Ya está. Ya sabes. Pero eso siempre sale ahí, entregan a la página, entregan a nuestra página, tenemos Instagram, entregan ahí a nuestras páginas. Hagamos que esta comunidad crezca y seamos más hermanos, más amigos. Piro. Ah, y les mencioné sobre el like, que hay que darle like a este video. Sí, también. Ah, no, perdón. Muchas gracias. Ya. Eh, ¿por qué no se ha reunido este hermoso conversatorio? Eh, hoy día, bueno, es que viene el verano y la gente va a la playita con furia. Puta, qué bestia. Marquillada con furia. Qué bestia el tráfico. En lo que, una de las cosas, eh, digamos, positivas dentro de lo negativo de perder el trabajo es que ya no hubiera chorrillos. En la semana. No vas a extrañar. No, estoy cagando. Hablando de chorrillos. Mucho tráfico en verano. Hablando de chorrillos, en la semana pasada, Marquina, hubo un chongazo, batalla campal por la playa de Aguadulce. Se agarraron hasta cuchillazos. Pero escúchame. Serenos y pescadores. ¿Cómo van a hacer como, eh, no sé, eh, fórum, eh, porque esa es una de las cosas que mencionaban los alcaldes, que ahora las playas van a tener hasta un tope de gente. ¿Quién cuenta esa vaina? Uy, eso está bien difícil. ¿Quién maneja esa vaina? Eso es bien, yuca. Y sobre todo. Lo que pasa es que las únicas playas de arena están prácticamente en barranco y en chorrillos. Porque ahora ni redondo tiene arena, tiene piedras. Son playas de piedra. Entonces esa gente, esa gente, perdón, esas playas es para gente que de pronto no le interesa bañarse con 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 piedras, pues, ¿no? O gente que ya está. O con erizos en los pies. O su cuerpo ya está acostumbrado y se puede echar encima una piedra, patear una piedra, le da igual, tiene unos dedos gordos, grandes, fuertes. Pero si han peleado porque ya pues también se pasan, uno de los pescadores dice, no, que esta parte es para que hagamos las redes, para que desenredemos las redes y para que los botecitos puedan ahí encallar, ahí, etcétera. No sé si estoy usando los términos correctos, ¿no? Ya. Pero también se pasaban de pendejo porque instalaron unos tolitos, este, para vender chelas y este, ya, no, ya. No sé si eran los pescadores, ¿no? Con todo respeto, de repente eran otra gente foránea, pues. Pero se armó un chocazo. Pero también decían que el municipio de Chorríos quería ser el parque acuático más grande de Sudamérica. ¿Pero lo está haciendo? No, no, ya el alcalde dijo que no, no va a ser el parque acuático. Y los pescadores dicen, pero ahí es donde desoban las anchovetas. Entonces uno quiere, ¿no? Tampoco va a bañarse en el parque acuático con la huevera de la anchoveta, pues. O sea, imagínate, te deslizas por ese por ese, por ese tobogán, que son unos, en verdad, de unos tobogán inflables, son unos inflables en la. Sí, claro. Así hay en Paracas, en Paracas hay así como. Sus inflablitos. Sus inflables en el agua. Este, y te deslizas ahorita y cae especie de la huevera del pejerrey. No, un poco de respeto también a la. Por sabor. A nuestra anchoveta y nuestro pejerrey que tanto nos han alimentado. Así es. Si no, qué rico. Se nos se nos pierde el el pejerrey este frito. Bueno. El sándwich de chimbombo, tan rico que. Pero bueno, las playas desde Barranco hasta Chorri, hablando de la Costa Verde, son obviamente las más pedidas, ya lo mencionó Gonzalo Torres, tienen arenita. Porque hasta ahora nadie se anima a ir a las playas de Marbella. Ajá. A las playas de San Miguel. Oye, las playas de San Miguel también tienen arenita. Tienen arenita, pero pero estamos un poquito cochinita. Ah. Está Suzuki. Está Suzuki, creo yo, ah. Este sí, no, no sé si hay alguien que pueda bañarse ahí. Pero bueno, ya siempre siempre sale una lista de en qué playas te puedes bañar y en qué playas no te puedes bañar. Ya tienes mapeado tu plan playero. O sea, en realidad, más o menos, no importa que tengas mapeado, porque a mediados de febrero ya todas tienen este olor a poto. O sea, por supuesto. Uy, esta es la limpia, no, a mitad de febrero ya, ya está, ya, ya está cochina. El. Si algo nos caracteriza, justo hablábamos, ¿te acuerdas la vez pasada de Lima? Claro. Cochina, cochina. Y todo el mundo decía que es cochina. Hay gente que vea la playa a broncear, sí, y no se mete al agua. Por eso ellos son los que abundan en las playas de arenita, perdón, de piedrita. Hay gente que va a la playa, se mete un chuchapuzón, y se pone, se cambia en el carro, se saca su calzoncillo, se limpa los bowes, y se pone su terno y se va a fingir de abogado. Está bien, que eso es hermoso. Hermoso. A ver, pero el chongo es en esas playas llenas de gente, a ver, pues, este, deja ahí, tú estabas tu billetera. No, olvídate. Tu polo, y métete al mar un ratito a chapuzonear. Olvídate. No, tienes que estar cuatro. Ya no lo encuentras ya. Como Terminator. Última vez que se en la vía plaza. El amigo Spencer, un saludo para Henry Spencer, Luis Carlos Burneo, ha hecho sus reportajes, sus entrevistas que hace siempre en la calle. Hubo que un niño le respondió algo muy chévere. Sí, sí, bonito, bonito, pero también va y encuentra personajes, ¿sabes? Unos personajes. Vi un metalero en la playa. Un metalero. Con casaca de cuero, señor. Tiene que ser. Y pantalón de cuero en la playa. Si eres metalero, tienes que estar con tus chacabuques y tu casaca de cuero en la playa. No, 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 por supuesto, pero no era que tenían la ropa de baño de cuero, no. Era con su casaca de cuero en la playa, señor. ¿Qué tal, hijitos? Bienvenidos a la comunidad premium de los malditos podcast en YouTube. ¿Qué viene? Insignia. Stickers. Tu nombre al final en los créditos de cada programa. Lives en vivo con nosotros con los malditos popos. Dame mi pulpor. Lo que extrañabas, las radios malditas. Batería. Triple seis. Prostene. La tía portola, la cocina. Ah, qué rico. El show del chiste corto y también el horos corto de la baby witch y su. Y nuestro exclusivo documental Behind of the malditas basuras. En donde contamos prácticamente cómo nacieron, qué pasó, a quién se le ocurrió y muchas cosas más. Ven a mi casa esta navidad. ¿Y cuánto les cuesta? ¿Cuánto le vale? Ojo, ojo, hay tres niveles, ¿ah? Nivel misios, nivel proletarios. Y el último y más chévere nivel, el nivel lincidro. Obvio, no viene lo mismo en cada uno, ¿ah? Hay cositas diferentes. Así que dale al botón de unirse y hazte miembro de la comunidad premium de los malditos sopotas. Señor, dame tres soles para un menú. ¿Tú te ves que estuve en la Iapla? Fin de semana, estuve en Paracas. ¿Dónde? ¿Qué tal cosa? Chévere, muy bonito, pero lo que pasa es que es una playa en donde muy poca gente se baña, entonces está bonita para caminar, o meterte una latida hasta el muelle y tirarte de ahí. Sí se puede bañar, lo que pasa es que también Paracas tiene fama de tener pastelillos. Tiene hartos pastelillos. Pero si ves fauna marina así en la orilla, es alucinante. Sí, claro, pastelillos por si acaso son esas minirayas. Claro. Están ahí. No es tu tío que paraba. No, no, unos minirayas. Es el pastelero. Unos minirayas que están ahí y se esconden debajo de la arena y si tú las pisas tiene su aguijón y pum, y es recontra oloroso. A mí me da un día pisar una. ¿Y tienen que orinarte esa? Esa es la orinada. Sí. No, pero también, ¿no? O sea, no es una. Pero primero. Lo ideal sería que tú te puedas orinar, no le vas a pedir a alguien que te orine, ¿no? No, también, pero si no te sale la piche. Ah, le puedes pedir algún. Claro. Señor, me puedo orinar. Señor, me puedo orinar la pierna, por favor, señorcito, por favor, dame un orín para mi menú. Este, pero también el, no, no solamente eso, te tienen que, te tienen que chupar. Ah. Sacar el veneno. Ah, maña. Y te los. Bueno, no, yo, yo me metí, o sea, caminé por, para conocer un poquito. Ajá. Eh, unas jatos así bien pobres. Sí. Contra pobres. Sí, sí, gente, gente que la pasa mal. Eh, y, y de ahí, en algún muelle te puedes tirar y gozar un poquito del mar de Paracas, pero de ahí más he estado en la piscina del del club donde me tocó. Pero es bonita la playa. Claro. Es bonita. Tú estás guay cambiando. Es bien limpio, eso sí. Sí, sí. Yo sí voy todos los fines de semana porque tengo, tengo la, la gracia. Divina. El privilegio de tener una casita hace muchos años. Muchos, muchos. No solo tú. Todos los malditos podcast tenemos esa casa. Todos, todos, todos. Somos dueños de ese hogar. Sí, por supuesto. Está bien cerca. En Chincha, por, por Chincha. Ahí, este, y voy, trato de ir todos los fines de semana, ahí sí. Eh. Tú y hemos estado. Sale uno renovado. Y eso sí, algo que es cierto. Sale uno, uno te metes en un piscinazo, te metes una relajada, te metes un marzazo, sales renovadazo. Sí, sí. Y como que la playa no sé qué poder tiene, pero parece que no tuviese uno resaca. Ja, nunca. Sí. O sea, te chupas pa y el día siguiente, oye, ¿por qué me siento tan bien? Qué rico. Es la playa. Sí, oh sí. Alguna vez se me ha sido a la playa, no, la piscina nomás, ¿no? No, tú eres muy anti playa. No, 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 para nada. Ese es otro mito. El mito, el mito de Papopa y la playa. Yo he sido bastante playero hasta. Por ejemplo. Hasta qué, hasta los catorce años. Hasta los veinticinco, veinticinco. Por ejemplo, ¿cuáles eran las playas de Papopa? De Chibolo, redondo. Redondo. Cuando tenía arena. Cuando tenía arena. Cuando era redonda. Eh, mi primera mitad de los ochentas y y también Villa, y bastante había. Ay, ay, ay. Mi mamá nos llevaba en Chorrillos. En Chorrillos. Y veinteañero, el silencio. Villa, unos campanones tremendos. Bueno, silencio también tiene una campana. El silencio también es bravo. El silencio, qué rico. Qué rico era tener una arena distinta. A mí me gustaba mucho. Es una arena tropical. Este, o sea, porque es irte tan lejos depende también mucho de el plan, ¿no? O sea, porque hay muchos era, me voy a la playa y me regreso. Ya cuando tu plan es regresarte, no es la voz de irte tan lejos. Por eso a mí me gustaba pulpos, caballeros, señoritas. Pero todos esos están relativamente hermosas. Pero por ejemplo, mira, el silencio, el silencio en las épocas en que había puestitos. Después se maleó porque ya glotizaron toda la playa. Claro, y aparte te vendían todo también. No, pero lo bonito era cuando habían algunos puestitos, los puestitos que a veces, ¿no? Ya sabías que ibas a almorzar tu cevichito. Te traían tus, tu, ¿cómo se llama? Tu sombrillita. Tu sombrilla, claro. Tus, este, tus sillitas con sombrilla también. Sillitas con sombrilla. Oye, si tú le pagabas a una tía, ahí en el silencio. Una porción de choritos, porción el chorito. Qué rico los choritos. Si la tía aseguraba que tú le ibas a pagar la chela, el chorito y el ceviche, te asegurabas un sombrillón con todo, todo bien pagado. Y tu cerveza bien, Elena. Claro. Oh, qué rico, qué rico, papá. Pero ya pues votaron a toda esa gente. Ahora es una playa también, este, sin, sin estos, este, establecimientos. Pero también igual de, igual de rica y buena. Mi tío Walter, le mando un beso a mi tío Walter, quiero, le tengo mucho cariño. Nos llevaba en su volvaje, en su volvaje escarabajo, nos llevaba a, a Redondo, y también nos llevaba a Sombrillas. Uh-huh. Eran las dos playas donde nos llevaban machibolos. Sombrillas. Nos llevaba ahí con, con la famosa pititabla. Sombrillas creo que es al costado de la, de la rosa náutica. Claro. Ese Sombrilla. Claro, este, que creo que es Barranquina Chorrillana. Sí. Este. Sí, porque eso está como. Que es como el límite. Ese es el límite, pues, ¿no? Y ahí nos llevaba. No, ese, ese es Barranco. Es Barranco. Totalmente Barranco. Yo, yo creo que si me dicen. No, es Barranco, pero si está. Para el lado del. Pero eran las dos playas donde más nos llevaba cuando éramos machibolos. Yo he conocido el sur ya de viejo, no tenía ni idea. Yo creo que en la época de la universidad, una vez este, el gordo Quique nos dijo, vayan a la playa, nos llevó a la playa a una casa abandonada, creo que. Tú sabes que yo he conocido todo eso, pero de bien chibolo, porque este, un tío. Tienes cara de surfer. Mi tío, mi tío Coco, siempre nos llevaba bien al sur, entonces te estoy hablando de los ochinos. ochenta, todo lo que en los noventa y dos mil se lotizó, pues nos llevaba a Punta Lobos, nos llevaba a Zarapampa. Y que estaba vacío. Claro, en esa época estaba vacío. Claro, campamento, Chepecón, de todas esas. Todo eso ahora me imagino que debe estar relleno. Ahora está recontra, lotizado, urbanizado. Toitito, ¿ah? Cerrado, este. Y no es que te vas a. Y Zarapampa es gigantesco. Claro. Zarapampa, tú pasas por ahí, es una, es una, es una mini ciudad. Pero ya, ¿dónde podrías? ¿Dónde podrías hacer? ¿Dónde podrías hacer ahora un campamento? En el kilómetro ciento noventa, desconozco. ¿Dónde podrías hacer un campamento ahora? No, si hay, si hay algunas, este. Algunas vasitas. En el ciento, por ejemplo, ahí, en Topará, Hawái, que pasan por Chincha, Hawái, que así se llama. Ya. Ahí puedes hacer campamento. Vaya. Y es tan ciudad, este, Zarapampa, que hicieron un retén, el fin de semana pasado, la policía para buscar a Cerrón. Paraban a todos los carros. Sí. Buscaban, ¿dónde está Cerrón? ¿Dónde está Cerrón? ¿Te pararon a ti? Pararon. Sí. Claro, ¿dónde está Cerrón? Pero tú lo tenías bien en tu maletera. No, está en el Cerrón, es guatón. Paf, pasa nomás. Man, ya. Pero bueno, es, es el, el, la playa, ahora, pues, este, ya tiene el concepto de casa de playa que en los ochenta no había, pero había, pero no había. Y tiene concepto ahora, pues, de viaje largo, ¿no? O sea, yo te digo, yo estaba acostumbrado, bien chivoso. Claro, de ir y volver. De que chapamos la combi, nos vamos a Miraflores, y bajamos. Yo me voy a la playa, yo me voy, por ejemplo, yo me voy a Guacama. Ah, no, muy lejos. Mi familia. Mi familia. Y ya, tienes que llegar viernes y tienes que quitarte domingo. Claro. ¿Cuál es el chiste de ir a Guacama para irme? Yo te digo, lo paja era tener playa treinta minutos. Pero si me pasa de vueltas eso, que tú crees que. No, tú treinta minutos, bueno, hay gente que sí, pero yo cuando iba a la playa, o sea, de Chivolo, treinta minutos a la playa, era, era para quedarse por lo menos, por lo menos mediodía. Si te ibas a la Costa Verde, son treinta minutos. De Surco, son treinta minutos. O sea, ya. Ah, tú dices, ah, treinta minutos de vida. Sí, sí, sí. Ahí viene la pregunta, ahí viene la pregunta de oro. Si Gonzalo te hace una invitación a Guacama, no vas. Probablemente no, porque es bastante lejos. Así tenga, no sé, el corazón en la mano y te dice a mí. No, no, no. Necesito tenerte a mi lado. Probablemente no. Es más, ya lo invité. Y ya te choteo también. Ah, tu cumpleaños, zorri, zorra. Pero te saludé. Pero te saludé, que es lo importante. Es lo importante. Este, bueno, entonces era una cuestión de tener la playa cerca. Tú necesitas la playa cerca. Claro, cuando era redondo, caplina, la herradura. Si te cae un billete, te confundí. Comprarías una casa de playa. Lo que pasa es que a mí no me gusta moverme de Lima Metropolitana. Oye, ya. Es cuestión mía. Está bien. No, no, no le gusta salir. Y te gustaría de repente meter tu jardín porque no tiras arena y agua. No, no, tener una piscina. Tener una piscina. Paga el peaje y ahí sale. Ah, le da escozor. Ah, multicaria. Ah, no. Hablando del peaje, está bien caro el peaje. Ah, ya subía 7.50 a partir de febrero. Y ya lo que. Porque no te ibas a tumbar el peaje, te caes a torrante. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que devuelvan, devuelvan. Claro, hiciste tu playa artificial. Devuelvan esa concesión. Y ya lo que es costumbres. Ustedes son, este, son orilleros. Son de mitad de mar o son de fondo. No. De arriesgarse. Yo no soy de fondo. Yo no soy de fondo. Yo sí soy. Yo al mar le tengo mucho respeto. Ya van. Orillero. Ya de chivolo una vez casi me ahogo. Yo soy de león dormido y la segunda vez. Chucha, ¿cómo fue? Pues, este, te metes de chivolo corriendo, ¿no? ¡Ey! Plum, pa, plum. Y no te puedes levantar porque te sigue cayendo, te sigue cayendo. No, pero, ¿quién te rescató? No, mi tío me agarró como Kiko, pero de los pelos así. Me sacó así. Cuando tenía pelo. Párate, mijo. No, revolcones me metió varias. Y tragar agua varias también, de chivolo. De grande también. Eso que hasta me ha bajado la... ¿Sabes que yo tengo...? Me ha bajado la ropa de año también. Sí. Hablando de bajar ropa de año, el bufeo blanco. ¿Cuál es el bufeo blanco? El bufeo blanco es, estás ahí adentro, te bajas la ropa de año y haces como el bufeo que sale así y se muestra el culo blanco. ¡Mira! ¡Un bufeo blanco! ¿Dónde, dónde? Y sale... Pucha, pero eso lo puedes hacer tú, yo lo hago y sería el que el muchame. No, también. También, también. Tienes que tener el culo blanco. No, el mío es plomo. No, pues, pero es blancusco. Es blancusco. Color uniforme. Más blanco que yo. Es más blanco que tú. Ya. O sea, orillero, orillero. Sí. ¿Sabes dónde? Pero yo sí, pero me gusta pasar un poco la... Mitad, mitad. La orillita que revienta. Claro. Detrás de la orillita que revienta. Puedes meter tu clavado, puedes meter tu clavado. Claro, detrás de la orillita que revienta para estar flotando un ratito porque tampoco de nada sirve. Se lo va, se lo va. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No, no, que me alucinó en la orillita así. Se tragó el jals. Porque en la orillita no te puedes tirar un clavado, pues, porque te revienta la ñanca. No, evidentemente. Pero me gusta detrás de la orillita un poquito para estar, por lo menos, este, ¿no? ¿Sabes qué me pasó haciendo tranquilo tu pichita? Este, voy a... Yo soy más avesado, fondo. ¿Fondo, fondo, fondo? Un poco cerca de los surfers, me gusta, sí. Me arriesgo bastante. ¿Te aluciné más? No, de chivólo siempre. Me ha gustado. No, yo maña y descubriendo, descubriendo cosas nuevas de Papopa. Eres este, namor, paponamor. Lo que pasa es que acá vine, acá vine, empalmamos una cosa con otra. Si tú te das cuenta cuando fuimos a la piscina, que yo estoy el 60% del tiempo en el mar. En la piscina, mira. Porque sudo como un chancho. Yo no sueño de broncearme mucho. O sea, yo aguanto un toque en la toalla 20 minutos y estoy en el mar todo el rato. ¡Aquapopa! Entonces, este... A mí me pasó una vaina que, pucha, que da roche contarla, pero la tengo que contar, ¿ya? ¿Por qué? Porque casi me hago en Cancún, que es como raro, no es como que... Describe cómo es la playa de Cancún. Yo también tengo una... O sea, es suavecita, con olas pequeñitas. Atlántica, ¿no? Es el Golfo de México. Entonces, si tú... O sea, no sé, pues al lado de Macaja es una playa Monse, ¿no? Es una playa... Mar turquesa, bonito, pero con olas medianas hasta Monse, diría. ¿Y qué pasa? Que uno se puede meter hasta el fondo y te sigues parando y te llega el agüita acá. Ok. Entonces, llegó un momento en donde yo... Estaba así, pero yo estaba solo. ¿Con traguinchis? No, estaba solo. Y ya me había tomado unos traguinchis. Y yo me meto al mar para recuperarme y volver a empezar. Ya, y cuando quiero pisar... Todo mal. Ya no hay piso. Ya no hay piso. Y siento que... Me voy para abajo porque uno quiere pisar. Entonces vuelvo a salir y las olas... Ya te cubre, ya. Y vuelvo a salir y... Y dije, maldita sea. Me empecé a poner muy nervioso, no voy a mentir. Muy nervioso. Dije, puta, voy a morirme acá. Voy a ser probablemente el ahogado más imbécil del mundo. Muerto en Cancún. Madre. Mariachis en el cementerio. Y me acordé que en estos hoteles, cuando tú vas muy temprano, aparece un salvavidas... Un Baywatch. Y da charlas. Y dijo, si alguna vez se encuentra en una situación en donde no encuentren piso... Recen. No, no. Húndanse nomás. Húndanse y mueran. Y mueran. Húndanse y mueran. Y mueran. Porque va a ser más... Qué mejor que morir en Cancún. Claro. Y mueran más lejos porque no queremos... No queremos asustar a la gente. No queremos reposar el hotel. Sí. No, nos dijo que hagamos la popular... ¡Epa! O sea, que la ola te saque el ancho. Ya. Y efectivamente me levanté y dije, ¡ay! ¡Pum! La primera me revolcó y cuando me revolcó... Y dije, maldita sea otra vez. Y cuando me paro y el agua está... Bien. Bien, bien, bien. Me regresó el agua, me regresó el alma, el cuerpo, caminé hasta la orilla asustado y me volví a tomar un trago. Y volví a tomar un trago. Y volví a meter... Y me volví a meter... Y me volví a encontrar la muerte. Bien. Es que, ¿sabes qué? No hay que confiarse. El mar, el mar, mucho respeto. Sí, el mar hay que tener respeto. Hasta el mar más monse... Muchísimo respeto. Exacto. Yo estaba en Cartagena, en Colombia. Ajá. A ver, regálame un caramelo. Y tenía... Mi hijo tendría 6, 7 años. Y en eso estábamos ahí, ¿no? Oye, qué paja. Allá al fondo había una línea de boias, ¿no? Como que para que no pasen las lanchas. O para tú no irte más... O es el indicativo de que por ahí ya te hundes. O no pasar, ¿no? Entonces, este... Oye, pero eso es lo debo hacer, ser casa. Nos metemos... Me metí con mi hijo. Estábamos bañando. Y yo, oye, vamos a nadar hasta allá. Le digo. Pucha. Ya, cuélgate de mi cuello. Carajo, qué chulo haces de cómputo a Tarzán. Sí, totalmente. De la joroba. Fuimos nadando. Agárrate mi jiba. Fui nadando, nadando. Fofi, fa, fu, fa, fin. ¿Cómo nadás? Con fin, fa, fu, fu, piripín. Llegué a la boya. Qué rico, ve, la boya. Haciendo así y veíamos... Yo decía, uy, no estaba tan cerca, ¿no? ¿Dónde está mi pipiolo? ¿Dónde está...? No, mi pipiolo estaba conmigo. No, había estado conmigo. Habíamos llegado ahí. Sigue la historia. Y entonces ya toca regresar. Súbete a la espalda. Pero no me había dado cuenta que la corriente... La corriente no te va a permitir avanzar tan rápido. La corriente venía de allá para acá. Entonces por eso había llegado tan rápido. Entonces yo llegué... Entonces, vamos yendo, vamos yendo, vamos yendo, vamos yendo. Y eso ya me comencé a cansar. Me dijo acá arriba. Y yo, uy, de repente hay piso. Trato de tocar, no hay piso. Uy, la concha en la lora. La concha en la lora. Un pingo a mi hijo encima, aquí en la espalda. Vámonos, vámonos, vámonos. Y en un momento dije, acá no. Además no había olas. Es un placer sin olas. Claro. Yo dije, en este momento, ya, ahora sí, voy a comenzar a ser así, a que me hagan caso. Mi esposa estaba mirando a otro lado, había poquísima gente. Y en eso, no, un estirón más, pip, pip, y en eso piso y mi dedito, la uña, mi dedito gordo tocó la arena. Y con ese dedito gordo, la uña realmente estaba larga, y hice así, hice así, y agarré el siguiente paso y ya estaba. Salí en la playa y me tiré con mi hijo. ¿Qué pasa, papá? Nada, nada, hijo, nada, nada. Nada, tu papá es un superhéroe. Nada, nada, nada. Pero es la primera vez que sí me asusté. Se te acelera bastante el bobo. Claro. Me asusté como mierda. Soy la presión, todo. Me asusté como mierda. Sí. Sí. O sea, que respeto ante el mar, señor. O sea, huevón, ¿no? Sí. Yo ese consejo te doy. Y otro consejo que te damos es que entres a Seeker, Perú. Los mejores accesorios de Harry Potter solo los encuentras en Seeker, Perú. Atención, atención, porque en Seeker vas a encontrar varitas, bufandas, tazas mágicas, lanyards, almohadas, la varita de Sauco. Me muero. Y muchos accesorios que todo mago y bruja desearían tener en su colección. Además, cuenta con artículos de Star Wars, Marvel, Game of Thrones y Dragon Ball. Hermoso. Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, claro que sí. También vas a poder comprar las tazas de los malditos podcasts. Acá está, por ejemplo, mira este. Dame mi pulpor. Qué hermoso. Señor, dame tres soles para mi menú. Dame mi pulpor. Y los Simpsons, cada tacita llega con stickers de regalo. Así que aproveche. Están ganados. En Seeker ofrecemos una experiencia de compra fácil y segura, con envíos rápidos a todo el universo. Ya sea que estés buscando un regalo especial para ti o para esa persona especial en tu vida, nuestros productos seguramente te van a sorprender. Así que, ¿qué estás esperando? Puedes encontrar a Seeker Perú en Facebook, en Instagram, TikTok, YouTube, X y Threads. Seeker Perú. ¡Mi familia! ¡Ay, qué rico con Seeker! ¿Dónde está la toalla de Harry Potter? ¿Dónde está el arropebaño de Mandalorian? ¿Dónde está el bronceador de Grogu? En Seeker Perú. Todo en Seeker, todo en Seeker. Y también las tazas de los malditos podcasts. Costumbres en la playa. ¿Qué costumbres? A mí me gusta, ¿en verdad? ¿Bronción? Sí, pero agarrar un poquito de color. Sí me gusta. ¿Tiene que haber su traguiche en la playa? Eh... Gonzalo Torres. ¿Tiene que haber traguiche en la playa o no traguiche en la playa? Pucha, de un tiempo a esta parte sí, yo creo. Yo también. Traguiche y antes puchungo. Ahora ya no. No, puchungo no. No, o sea, yo sí fumo, pero sí me da... O sea, sí trato de... De... Si tiro pucho y lo apago, tengo siempre como una bolsita, pues, ¿no? Porque yo odio... Pues ya me ha tocado alguna vez que he pisado una vaina súper caliente. Y digo, pero qué raro si sombra ahí abajo un puchazo prendido todavía. Totalmente. Entonces yo... Si tiro puchungo, porque yo fumo, obviamente, lo mueto en una bolsita. Pero sí debe haber una chilindrina de todas maneras. Chilindrina de todas maneras, pero bien Helena, porque si no no pasa, no pasa, no pasa. Por ejemplo, a mi esposa sí le gusta el vino blanco, esas cosas en la playa. ¡Guau! Y ahora lo pido siempre, ¿no? En playa, ¿sí? Por culpa de Gonzalo Torres y familia, el Bloody Mary. ¡Qué rico el Bloody Mary! El Bloody Mary es perfecto para después de una buena... Para una buena... Para una buena... Una resacada. Una resacada. Una resacada. Juguito de tomate, vodka. Pero sí me gusta... Este... La pija. A veces... La pija también. No, no, no. Me gusta... Marina. Me gusta a veces... A veces... Me gustaba, ya no tanto, me he vuelto flojo. Volei. Ah, ya, ya, ya. Paletas era muy malo. Muy malo para las paletas. He hecho pichangas a veces, pero... Jugar pichanga en arena es bien complicado. Pero sí me vacila, por ejemplo, la lateada de playa. ¿Lateada? ¿Una lateadita? Sí, la lateada de playa me encanta. O sea, estoy con mi esposa y me dice... ¿Vamos a caminar? Y si te metes una lateada... Para recoger conchitas. Sí, la lateada. Que ahora con los relojes que te indican todo lo que has lateado... Y me te regreso y dices... Ha caminado 7 kilómetros. ¡Mierda! ¡Carajo! Bien, bien, bien. ¿Les digo la época del amor y de tratar de surfear o nunca? O sea... Ah, sí, yo he... Yo con la more. Yo more también. Yo también more. Yo more también. Un desastre. Un cero a la izquierda total. Totalmente. Totalmente. A ti te lo voy a enseñar. Tres años, la última vez que me metí en more, me compré mis, este... ¿Cómo se llama? Más fácil, mis aletas y... Puta, casi me muero, güey. Sí. Casi me muero, güey. O sea, caí la... Puta, que la ola... Meter la tabla, la ola me retrocedía. Pero en algún momento, Machi Guido, la rompías. Sí, no la rompía. Nunca la he roto. Le he roto la tabla. No, este... Pero... ¿Te defendías? No me defendía, pero corría mis olitas. ¿Lo practicabas? Sí, un poquito. Por ejemplo, yo he montado skate de chivolo. Entonces, mis patas me decían, si has montado skate, esto te va a parecer un chancay. Así que ven. Y cuando después me vieron, me dijeron, no, mejor tú quédate en la tierra. Mejor tú cuídanos la... Lo tuyo es el cemento. Lo tuyo es totalmente el cemento. Cuídanos las billeteras, gracias. Claro, claro, claro. Tú que tienes cara de choro cuyando la billetera. Así es. Y de una comida al paso, un sanguchito, un barquillo, un heladito. Comida marina, yo creo, ¿no? La comida marina y la playa, pues este... O te metes que un pollo la abraza en la playa. No, no, no. Prefiero un sanguchito, así. Un triple. Ah, la típica del triple. Eso sabe. El tequeño es playero. Y un barquillito. El tequeño es playero. El tequeño es playero. ¿Sabes qué cosa también? Y si cae en la arena, no es rico, Gonzalo. Es bien playero. El helado, Alaska. El helado. El heladito. Rico, el helado. El helado... A mí me gusta el helado. De fruta. Al comienzo me gustaba el helado de fruta. Ahora he variado al frío rico, esas cosas más decadentes. Soy más de helado en mi casa, en invierno, que en la playa en verano. En verano quiero algo rápido para picar. No sé si... A mí me pasaba como en el estadio que me gustaba... Te voy a tirar seguro una... Algo que se van a burlar de mí. Me gustan un montón las verduras con... Con el dip. Con los dip. Los dip de verduras con hummus o con yogur. Bonito. Con esa crema de blanquita. Bonito, bonito. Ah, me gustan. Me parece que están buenazas para la playa. No, el chivolo, el feeling que tenía por... A mí me gustaba, tipo, cuando iba al estadio, era también justamente... La melcocha. Divisar al patita que vendía barquillos, al patita que vendía helados. Era bacán. El barquillo de playa, claro. Claro. Cuando encontrabas a que vendía gaseosas y venía con la gaseosa helada. Como que antes había un poquito más de higiene, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chivolo. Que eran pocos los que vendían. Y yo sí me compraba sándwiches de pollo. ¿Sándwiches Iván? Iván, Iván. Claro, pero... Puta, que ahorita no me convenía un sándwich de pollo ni cagando en la playa. Después de... Con ese calor, con ese calorazo... Esa mayonesa debe ser prácticamente como la goma David. La mierda. La mayonesa debe ser... Está como horrible. Claro. Una mayonesa de huevo. Tú te comerías... Pero de huevo, de verdad. Tú te comerías uno de estos vasitos de plástico que tienen leche tigre y su potita frita encima. ¿De ambulante? No, de un local probablemente sí. Sí, pero si es un huevón que está planteando... No, no, no. No hay forma. Cagando esa vaina ya se ha anconchado cuatro veces. No hay forma. Tú sí estás conmigo, ¿no? Puta, ahí recibo. Si ya está curado el limón, güey. No pasa nada, güey. Si ya está curado el limón. Yo lo pongo al level del sándwich de jodoc del estadio, que también nunca le entrego. Puta, pero que si te das diarrea en ese lugar, ¿a dónde vas? Te cagaste. Al mar, ¿para eso está el mar? Literalmente te cagaste. Ahí está, esa es la gente cochina. Para eso está el mar, señor. ¿Qué hace que nuestro mar esté marrón, señores, señores? No, pues vas nomás. Es una emergencia. No es a propósito. No se come nomás. Vas a ser huequito. Oye, personajes típicos de la playa. El tipo, tipo el tío bronze. El tío bronze. Ah, o sea, personajes. Él quiere lucir el bronze. Lindo, 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 lindo. Ah, bueno, hay personas que en la playa les queda perfecto. Para lucir el cuerpo. Un cuerpo hermoso. La ropa de baño le queda muy bien. Tanto así que tú crees que te puedes poner ahí más ropa de baño y luego te miras al espejo y te vas hasta en las huevas. Ahí vienen los nueve meses de gimnasio. Ah, pero uno tiene que tener, a ver, puta, tienes que planificar tu año perfecto. Mira, en mayo me voy a poner a ese gimnasio para que el primer día de diciembre salga algo peladito a la calle. Peladito, qué rico. Qué rico que él hizo. Bueno, también está el tío que... El tío superado. No, el improvisador de ropa de baño. A ver. El que, bueno, de repente la economía lo ha ajustado y dices, puta, no me voy a ir a comprar, no sé, a Ripley's a una ropa de baño, entonces corto un short. A veces hace la de Don Ramón que corta un jean. O a veces agarra... La de José Blanca, remanga. O el short pelotero. Utiliza el short pelotero a la popular de ropa de baño Pedro Castillo. ¿Te acuerdas que Peter se puso un short pelotero para meterse al mar? Claro, tal cual. Por supuesto. Pero Peter sí tenía plata, ¿no? ¿No? Y este... Y... Los superados, los que tienen mofletes y los lucen. Como nosotros, pues, ¿no? Pero si es el vacilón, en realidad es divertirse. Ahora, porque ahí me pasé de vueltas cuando un gordo, de la comunidad de gordos del Perú... Porque existe, yo también pertenezco a la comunidad de gordos del Perú, o sea que... Se pone un polo para meterse al mar. Igual se te va a marcar la teta, ¿me entiendes? Se te hace así como polo mojado. De repente hay gente con un poquito más de pudor que otros. Pero no, no. Porque además dicen... Y lo mismo pasa con... Con cuando... No sé. Miras a una gorda con bikini y dices... Oh, esa gorda que se tape. No, güey. ¿Por qué se tiene que tapar? Pero por lo mismo. Es la misma cuestión. ¿Por qué se tiene que tapar? Deja que sea libre. No, pero mira, eso es un abuso. Es un golpe a los ojos. Claro. Normalmente es el que dice... Es un golpe a los ojos, tiene un cuerpo de mierda. Ahora... ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Claro. De repente en tu caso no, porque tú has sido bien flaco. Pero tú has sido relleno toda la vida igual que yo. Sí, claro. Cuando eras... Cuando tenías entre 14, 15, 16. Ahí si no había cierto rochetó, si ibas con flacas a la... Y te tenías que sacar el pulizón, que estabas un poco con las teresas caídas. No, no me lanzaba. No me lanzaba a ir. Nadie de rochetó. Sí, claro. Simplemente... O sea, los 14 años es la etapa donde eres recontra imbécil. Y de repente tus patas están un poco más marcadas que tú, son más delgados. Sí, claro. Oye, sácate el polo. No, no, no. No, la verdad es que no. Igualito. Yo no me sacaba el polo. Te inventas una... Lo que pasa es que cuando yo me bronceo me salen unas heridas. Puta madre. Con pus. No, no, no. No seas mentiroso. No puedo sacarme el polo. Entiéndelo, por favor. Estoy resfriado. No. Se te veían todas las tetas. Claro. Y la panza. Lo que no quería era... La panza. Más roche creo que eran las tetas, ¿ah? Ahí están, están ahí juntas, ahí pegadas. Porque al final... Yo creo que viejo barrigón... No, a este edad te iba el mazo. Para mí la guata colgando, pero ya... A este edad te iba el mazo todo. A mí sí me pasa... A este edad... El playero es el tío guatadura. A este edad... Viejo panzón, pero duro y peludo. Poca vergüenza. Y que tiene arena y que se le... Poca vergüenza. Ahora, hace poco, ¿no han visto? Un este... Patita en... Creo Pucuzana. Patita. Un patita en Pucuzana. Que este... Que es la típica. Siempre sacan a un tío... De Puculara. Un blanco racista. Ya, ya, ya. El blanco prepotente. El blanco prepotente. ¿Qué hizo el guata? No sé, no vi la hueva. Pero lo más gracioso de esa hueva, este es... Bueno, no sé, que discriminó a pesar de una gente. Usted, ¿qué hace acá? Usted no viva acá, en la puta madre. Esta es mi sombría. Típica hueva así, este... Pero el pata... No sé, ¿en qué momento se sacó el polo? Puta, y el pata... Era como si se hubiera comido tres sandías, bro. O sea, tres sandías enteras, bro. Duras. No, era una cosa... Era caro, era... Puta, te podías chamar de Santa Claus. No, pero... Era... Te juro, primera vez que veo un hombre embarazado. Pero de nueve meses. Impresionante. No, hay gente que tiene así, pero... ¿Qué? ¿Y lo huevearon al tío, el toque? No, al toque lo huevearon. De todas maneras. El tío se está robando la pelota, bro. Claro. Claro. Pero no era la típica barría fofa. Era una barría perfecta. Era panzadura, pues. Era panzadura, exactamente. Es que hay gente que es panzadura. Es como, te lo digo, como de embarazada. Claro. Claro, claro, claro. Está lleno de gases. Eso es un típico tío de la playa, el tío panzadura. O sea, también, ya que lo mencionó Torres, el blanco prepotente de la playa también va a pasar. O hace poco. El dueto es que estas playas no eran así antes. Iba caminando, iba puteando. Le sacó. Le diría a mi padre. Hace poco en Tacna, en Tacna un patita le sacó la mierda. Ah, claro. No, está que son bien maleados los de Tacna. Ay, pero la que es bien feo. Pero ese le debería sacar. Esta es mi sombrilla. Ese es mi sombrilla. A eso sí le debería sacar la puta madre. La madre pegó a un señor mayor. Sí. Claro. Y otra cosa también de que, por ejemplo, me acuerdo. Puta, siempre. Nunca voy a olvidar este. Unos tíos. Unos tíos que nos miraban. Nosotros chivó los petos y todo. Y todos amarronados. Entonces nos miraba el tío y decía, ¿cómo han cambiado las playas? Antes era otra cosa. Mi padre, ¿qué dirás si ve esto? ¿Qué? Esto. Me acuerdo cuando aquí era la playa de los verdaderos miraflorinos. Tu padre dirá que eres un huevón. Caído del cielo. Hice lo que pasa en Asumar. Especé a Asumar. Claro, tal cual. No, digo, otro que me acuerdo que mis tíos a veces se quejaban cuando íbamos a... Otro tío. Tus tíos también eran un platino. Un platino. Un platino. Un platino. No, pero ahora... De los chivolos ladillas que se tiraban en la arena, que corrían y de repente... Y también de los que veían mascotas, de los que veían perros. ¡Tama de carajo! Que el perro no se bañe. Que los perros de mierda, concha. O sea, yo estoy a favor de que viven, pero siempre y cuando... Y eso es para perros, para personas humanas. Para niños. Para todo. Pues te limpien, por favor. Si el perro va a hacer su desgracia... Claro, o sea, piensen un poquito en los demás, que es algo que siempre le estamos pidiendo, pero parece que les llega el pincho. Así es. Y ahora hay también, la gente hace negocio, pues, ¿no? Sí, claro. Los que venden sándwiches, los que venden, ¿cómo se llama? Marquillos, los que venden helados. Y ahora hay los que venden fotos. ¡Ajá! O es decir... Con backings. Con backings. Hacen su backing. Claro, te ponen... Estás en una playa, como nuestras playas, y te ponen el backing de Hawái. Por supuesto. Estás en Atlantis. Con dos delfines inflables. Claro. ¿No? Y te puedes tomar tu fotito ahí. También está... Bien recursada. Nos habíamos... No sé, la creatividad es la creatividad. No, a mí me encanta cuando el perro no es creativo. Nos habíamos olvidado de... Bueno, un ratito, un ratito. ¿Qué ha pasado? Nosotros estamos desactualizados y hay que pedirle a la gente, por favor, negocios que hayan visto en las playas. Buen dato. Por favor. Negocios de playa. Negocios de playa. Así como he dicho... Nuestra hora de zapatos. De repente, no sé. Alquilada de Ropebaños. Alquilada de Ropebaños, no sé. Claro. Díganos que hay este... Ya saben, escriban ahí en los comentarios y los leímos en la siguiente oportunidad. Nos habíamos olvidado de este personaje que automáticamente cuando aparece empieza a sonar la canción de... ¿Cómo se llama? La canción que acompañaba siempre a la guapa... No, a la guapa de la vecindad. Que es la súper espectacular modelo de playa. Oh, tremendo. Que de repente estás así como... Sí, porque... Bueno. Y la típica es... Se agradece. Eso siempre se agradece. Se agradece. ¿Dónde está? ¿Por dónde está? Ahí viene, 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 viene. O la familia... Y puede sonar. Por el otro lado está la familia, que viene a la familia y traen a la abuelita. Pero no tiene mejor idea que a la abuelita la traen con chompa. La traen con... ¿Pero qué quieres que pongan a la abuelita aquí en bikini? No sé, pero por lo menos que la estapen un poquito, porque toda la familia... Claro, póngale al menos politos a la abuelita. Toda la familia está como se llama, sin zapatos, toda la familia está con ropebaño y la abuelita la traen con un sombrero y chompa. La traen a la pobre abuelita. No hagas sudar a tu abuela, basura. O no la traigan. Se queda sola, señor. Es verdad, es verdad. ¿Qué tal, hijitos? Bienvenidos a la comunidad premium de los malditos podcast en Patreon. Patreon, Patreon, Patón. ¿Qué viene? Insignia. Stickers. Tu nombre al final en los créditos de cada programa. Lives en vivo con nosotros, con los malditos popos. Dame mi pulpor. Lo que extrañabas. Las radios malditas. ¡Batería! Triple 6. Prostana. La tía Portola. La cocina. ¡Ah, qué rico! El show del chiste corto. Y también el horóscorto de la Baby Witch y su... Y nuestro exclusivo documental, Behind of the Malditas Basuras. En donde contamos prácticamente cómo nacieron, qué pasó, a quién se le ocurrió y muchas cosas más. Vengan a mi casa esta Navidad. ¿Y cuánto les cuesta? ¿Cuánto les vale? ¡Ojo, ojo! Hay tres niveles, ¿ah? Nivel Micios. Nivel Proletarios. Y el último y más chévere nivel, el nivel Linsidro. Obvio, no viene lo mismo en cada uno, ¿ah? Hay cositas diferentes. Así que dale click al link de Patreon, escoge tu nivel y hazte miembro de la comunidad de los Malditos Podcasts. ¡Señor! ¡Dame tres soles para un menú! ¡Clatch! ¡Clatch! Creo que tú tienes una buena que te pasó una vez en la universidad, ¿no? Me invitaron a una casa de playa. ¿Por qué? ¿Por qué entre comillas casa de playa? O sea, que entramos y parecíamos que estábamos robando un terreno. ¡Hala, che! ¿Por qué nosotros pensábamos solo eso? Cuatro paredes. Claro, eran cuatro paredes que tenían una escalera. Una escalera a la nada. Una escalera que no había nada y obviamente todo era arena y ahí tirabas tu sleeping y jateabas. Pero bueno, tenía puerta al menos, ¿no? Tenía puerta y tenía como una disque cocina. Ya. Ya, pero... ¿En dónde eres tú? En Puta Hermosa. ¡Hala, che! Y bueno, salimos... Ya, mi amigo, le mando un abrazo a mi amigo Quique Huecado. Ajá. Que me había dicho que me porte bien. Huecado-san. Sí, me decía, oye, pórtate bien. Fue que yo era un poco... No tu chongo, ¿sabes? Yo era tranquilo, acá no hagas mucho chongo, pórtate bien. No le falta ese respeto a nadie. Y habíamos sido tres chicos y tres chicas. Y bueno, salimos a la parte de la playa y ya... Pucha, muy bonito esa zona, el mar bonito. O sea, la casa es una basura, pero el mar estaba hermoso. El mar hermoso. Y la playa era bonita y todo. Estábamos ahí gozando todo. Y, no sé, yo volteé así que para la izquierda para conversar con una de las señoritas. Y me quedé así como que... Acaba de ver un lindo gatito. No, no. Acaba de ver un lindo gatito. Se había puesto su... Una de las señoritas se había puesto un bikini, pero se había dejado el bichifús. Se había olvidado de hacer el... Se había dejado el bichifús. El... ¿Cómo se llama? El trabajo de paisajístico. Por supuesto. Entonces, de verdad, salía como la carita de un gatito. Salían unos peluches, como cinco peluches por acá así paraditos y otros cinco peluches por acá paraditos. Entonces, yo no quería aguantar. No podía. No sabía. Y era... Máhuita que se muere. Entonces, yo le decía... Tenía a Fidel Castro ahí. No, no. Era la Chuché Guevara. Entonces, yo me acerco y le digo... Se pongo el monito. Y yo le digo, gordo, gordo, este... Le decía, acabo de ver un lindo gatito. Dijiste, lo dijiste. Sí, y le agarra y dice, ¿qué tiene? ¿Qué pasa, gordo? ¿Alguien dijo? Yo le dije a mi pata porque no le iba a decir enfrente. Ay, 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 ay. Y le digo, corto, acabo de ver un lindo gatito. Y le dice, ¿qué tiene, gordo? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa está diciendo? ¿Qué estás hablando? Entonces, yo le digo, un ratito. Está mal. Lo que pasa es que se le ve el yuyo acá a la... Y era... No era... No era una cosa chiquita que tenía que... No, no estoy exagerando. Era súper evidente. Era súper evidente. Claro. Era súper evidente. Me imagino que... Tanto así que pasó el heladero, helado, helado, presto barba, presto barba. Me imagino que la muchacha se podía haber hecho una cola y se ponía... No, joda, parece su rasta. Se ponía la ropa de baño. Pero se olvidó, pues, se olvidó. Y salió ese michifús y el gordo me dijo, no digas nada, yo tampoco voy a decir nada. Y no pasó nada, olvídate. ¿Ya? No, por favor, te pido, por favor, que no... Que no diga nada. Pero cuando diciendo a Daniel Marquina, de veintitantos años... La contó el lunes. No, yo al día siguiente les conté a todos, pues, ¿no? Pero ese día yo me comporté. Ah, ya te comportaste. Solamente ella me decía, me picó mi niño gachito. Ya, ya. Pero no, ella no entendía nada. Pero el lunes dije, hoy no sabes el yuyazo que vi. Pero nada más. Nada más. Bien, bien, bien. ¿Alguien ha hecho... ¿Alguien ha hecho su tarea? ¿Alguien ha hecho nudismo? ¿Tú sí, Gonzalo Torres? Gonzalo Torres. ¿En qué planeta has bañado peladito? ¿Cómo así, cómo así? ¿Era una playa nudista? No era una playa nudista. No, solamente me fui a un rincón alejado. Muy, muy lejos. ¡Mierda! Se cayó. Se están cayendo los tornillos. Se están cayendo los tornillos. Sí, ya, después, después. Escúchame. Me fui a un rincón alejado, muy lejos, muy lejos. Y simplemente nos sacamos la ropa de baños. Y hicimos este... ¿Hablas en plural? En plural, sí. ¿Con tu pareja? Con mi pareja. ¿Sí? Pero hermoso, ¿no? Sí, totalmente. Y... No quiero entrar más en detalle que más hicieron. No, no, no. No, en verdad no, porque... ¡No, no, no, no! Porque es bien incómodo. Ahí está, ¿ves? Pero el problema es que... ¿Qué es este? ¿Te metió qué cosa? ¡No! No, nos olvidamos del bloqueador. ¡Au! Y regresamos con los culos rojos. Miércoles. Y con el muchacho. Horrible, y muchachos rojos también. ¡Au! Horrible, horrible. Bastante doloroso. ¡Au! Así que si van a hacer nudismo, por favor, lleven su... Claro. ...bloqueador. ¡Úntate el muchacho! ¡Úntate! ¿Tú alguna vez te has quedado jato y hasta que te has metido una broncea? No, la verdad que no, 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 nunca me he quedado... Me cuesta quedarme jato en la playa, el calor me mata para quedarme jato, ¿no? Algunas, muy rara vez me he quedado jato en la playa, pero no es tan cómodo tampoco. Tú eras de chulo despellejarte así, claro, claro. ¿Qué era, qué era lo...? El vacilo de despellejarte está. Que dice que es lo peor que te puede pasar, ¿no? Hoy día ya es imposible, con tantos... Claro, ya, ya... Antes sí, esos globitos te salían. Claro. Los globitos, pero ahora... Lo que pasa es que antes no habían esos bloqueadores, pero... Claro, antes tú dejas te echaba colinos, ¿no? Creo. Claro, este... Nivea. Nivea, y la Nivea no, puta, no. Claro, yodora. ¿Qué eres más yodora? Puta, no. Entonces ahora... No, no, no. Pero hace años que no me pasa la pegadera. Yo también hace tiempo que no muto. Pero era bacán sacarte la mierda. La típica, ¿no? Le tirás a lobo así, claro, y... Sí, te comías tu baila, ¿no? Sí, te comías tu baila, ¿no? Es que ya... Bueno, sí, para resumir... Tu día de playa perfecto, hoy en día a tu edad. Es al lado de mis amigos. Qué rico, ¿no? Es otra la conversación, la joda. Sí, claro. Para mí el día de playa siempre tiene que ser al lado de gente chévere, pues, ¿no? Las risas. Sí. Sobre todo, tú has dicho, gente que le gusta conversar, porque puta, no hay nada peor que irte con alguien de que se va a broncear y se va a dormir y a descansar, Hugo. Cántate una estrofa de una canción de playa. Vamos a la playa, se teme en el alma, lava las sandalias, cuida tu toalla. Muy bien, yo... Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh. No tengo dinero. A ver, te toca a ti. Sol, calor, tú serás para mí 40 grados. Pero ahí no hablo de playa. Sol, calor, pues, huevón. Ah, puede ser sol, calor, que da calor en las montañas, Hugo. Sí, claro. La playa se quedó detrás de ti. Y ahora sí. Versus de Papopi. Hay unos versos, unos versos variaditos. Los versos de Papopa, señores. Ustedes, en este capítulo pueden ponerle el versos de Papopa. Del 1 al 10. Este, este, yo creo que podríamos instaurar. Los versos de Papopa, del 1 al 10. Han estado hablando... ¡Tamba, ya me quieres matar, Hugo! No, no, no. Porque te juro, te juro que han habido versos que para mí han sido versos... Hasta las huevas. Han estado hablando muy mal de tus versos. No, no. Versos 8. Yo le doy 8. Hay otros versos que les ha dado... Tres. Pero para usted, el verso que vamos a hacer el día de hoy, póngalo en los comentarios. Del 1 al 10, ¿cuánto le pareció? Señor, señora. Adelante. Este, bueno, me adelanto. Fuck you. No, pero ¿por qué? Tú mismo te estás poniendo... De repente te quiere la gente... Sí, claro que sí. Yo creo que la gente quiere un programa solo de tus versos. Así es. Pero ya que desaparezcas de aquí. A ver, por ejemplo, este sería... ¿Cuál de estos personajes le metería su viaje primero por imbécil dentro de la playa? Ah, ya, 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 ya. ¿El imbécil que bota comida o el imbécil que no limpia la caca del perro que lleva a la playa? Uy, los dos son igual. Los dos son igual de cochinos. Sí, yo creo que el que vota, a propósito. De repente puede ser que le doy el recontra beneficio de la duda a quien no recuejo la caquita porque de pronto... No se dio cuenta. No se dio cuenta. Pero el otro lo hace adrede, a propósito. Estoy con Gonzalo Torres. Y si es flaquito y débil, mejor para poderle pegar. Así es. No, le digo fuera de acá. Cochino. El imbécil que bota comida. A ver, si estás ahogando y tienes estos dos Baywatch que te pueden rescatar. Ya. ¿A cuál de estos Baywatch que te rescate? Te entregas. En esta circunstancia que hemos contado. Sí, claro. Por un lado tienes a Zac Efron. Zac Efron. Ya, ya, ya. De la película Baywatch. Por otro tienes a La Roca de la película de Baywatch. La Roca. La Roca que me agarra y me cargue como princesa. La Roca. Como novio. La Roca. Que me agarra y me cargue como princesa. O en su espalda tomando sol. Y cae el cobazo del pueblo. Zac Efron es un pelotudo. No, no. La Roca. Que me rescate La Roca. Que Zac Efron se puso fuertazo para la película de Baywatch. Y sin embargo, al costado de La Roca era Felpudini. Claro. Era Felpudini. Claro. Y ahora cambiamos de sexo. Igual, pero Baywatch mujeres. Ajá, ajá. Que te venga a recoger. Pamela Anderson. Ya. O Alessandra Daddario de la película. Alessandra Daddario. Yo creo que Pamela Anderson. Obviamente en su prime, pues, ¿no? No, yo, Pamela Anderson por mayor flotabilidad. Alessandra Daddario, para sentirme que he muerto y estoy en el cielo. Muy bien. A ver, un encontronazo en el mar. En la playa. Encontronazo en el mar o en la playa. Un lobo marino. Ah, ¿en la playa o en el mar? En el mar. En el mar de la playa, perdón. Un lobo marino. Esa es buena. Esa es buena. O una mancha, un par de mantarrayas. Ay, claro, ya tan cerca, tan cerca. Puta, yo creo que me paltearía más con un lobo marino. A pesar de que se parece a mí, me paltearía más con un lobo marino. Yo me paltearía más con un lobo marino también. Sí. Pero prefiero que sea en la mantarraya. ¿Y tú? Pero te voy a decir con cuál me paltearía más todavía. Con tu vieja. Tú mismo, ahí mismo se pone. Me anticipo. Este, no. Me paltearía con una mancha de malaguas. Uf. Tienes razón. Me había olvidado las malaguas. Puta, que esas te sacan la mierda. Las malaguas te sacan la mierda. Termina de recontra picado. Olvídate. Esa agua te dura dos semanas. A ver, una playa top que cogerían. Puta, que quiero ir a esta playa. Máncora o Punta Sal. Conozco las dos. Te regalan, te llevo. No, Punta Sal es mucho mejor. Máncora ya está ya venido a menos. O sea, siempre en playa. O sea, la playa Máncora, Máncora. Hablando solamente de Máncora, Máncora. Porque hay playas en el costado. Claro, está Bichayí. La playa Máncora. O órganos, etcétera. La playa Máncora ya está, no pasa nada. Punta Sal. Punta Sal es más playa. Claro, Tazal. Punta Sal. Tazal. Tazal, como la decimos los locas, Tazal. ¿Podemos a Tazal? ¡Claro, pi! Tienes la facultad de ponerle bronceador a esta fémina. Ah, mira. Vas a ayudar. Vas a ayudar. Por un lado tienes a la Baigorria. Y por el lado tienes a Rosángel, la espinosa. Rosángel, la espinosa. Tu vieja. No, mentira. O sea, te pide, échame bronceador, por favor. O sea, me has hecho pensar porque en realidad... Yo la Baigorria. Muy bien. Está bien, te felicito. Te felicito. Muy bien por ti. Porque la verdad es que no, me hubiese gustado... Yo prefiero echarle bronceador a su novio. ¿Cuál es su novio? ¿Quién es su novio? ¿Quién será su novio? El novio de la Baigorria, pues. ¿Quién es? Este... Yo pensé que es Rosángel. Cacho Fontana. Cacho Fontana. ¿Quién es Cacho Fontana? Mentiroso. Cacho Fontana, po. ¿No escoges ahí? No, me quedo... Me he hecho bronceador yo mismo. Ah, ya. No, no. Ah, naranja. ¿Cuándo? Por un lado tienes a Yabada Hat. Uy, a ese sí le he hecho bronceador. Y por otro lado tienes a Kimping. ¿A quién le he hecho bronceador? ¿A Kimping o a Yabada Hat? Yo al tío Kimping. Es un pelado. En la pelada. Puta, es bien difícil ya bajar porque tiene mucho pliegue. Mucho pliegue. Vincent Donofrio. A Vincent Donofrio. Claro. A pasé la pelada. Echale en la pelada. Hico. ¿Al profesor Clamp o al gordo bastardo de Austin Powers? Al profesor Clamp. No conozco al profesor Clamp. ¿No conoces al de Eddie Murphy? Ah, ya, ya. Al profesor Chiflado. Al profesor Chiflado. Ya, ya, ya. Yo al profesor Chiflado de todas maneras. ¿O al profesor Chiflado de quién? ¿O al gordo bastardo de Austin Powers? Fat Bastard. Oh, Fat Bastard. Me hace reír más. Fat Bastard. ¿Y otra? Un castigo. ¿Y otra? Quieres una apuesta y te tienes que ir así a la playa. En Zunga, pero Zunga mortal. Que es Narizona. Mortal, mortal, mortal. Con hilo. O Ropebaño de Boras. En Chorda o en Ramón. No, Chorda o en Ramón es más culpe. Pensé que ibas a decirle a Ropebaño de Boras. Claro, pego. La que era de Continante. Claro, esa de Continante. Qué buena. Esa es bien pendeja. Ya, pero a ver. ¿La Ropebaño de Boras o? No, prefiero a la Zunga, pego. La Ropebaño de Boras además. Yo la de Boras. Yo siento que me vería mejor. No, no, no. Ahí sí se ve. ¿Quién ha visto el lindo gatito? Ahí se ve totalmente. Ahí se ve un gatazo. Un gatazo. Pero escúchame. ¿Quién ha usado para la playa Narizona? No. Yo sí. O sea, no Narizona, pero sí el calzonete, ¿no? ¿El calzonete? Sí, yo sí, yo sí. Y mamá, no sé por qué tenía. ¿De chivolo? Sí, me ponía esa vaina de chivolo. Ah, no, pues. No, de grande, pues. No, y me decía. De grande. Estas son las Ropebaños que deben usar los chicos. Yo ya tenía 12 años. Pero hay. Ni quería ir a la playa con esa vaina. O sea, hay cuerpos para. Hay cuerpos para. Pero mi mamá. Un cuerpo como yo. Pero tu mamá te ve siempre tan hermoso. No va a usar Zunga, pero sí he usado Zunga alguna vez. ¿Por qué? Porque mi Ropebaños, que había llevado un viaje, estaban todas mojadas. Y había llevado la Zunga. Tuve que llevar la Zunga. Lo que sí utilizo es como un short bien pegado. Como una licra. Como una licra bien pegada abajo de mi Ropebaños. Para los Bowes. Para que nunca metas arena, nada de esa vaina. No, también para que no raspe los Bowes. Claro. Eso utilizo siempre. Muy bien. Venda, 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 venda. Venda, 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 venda. 9, 3, 5, 6, 3, 7, 4, 70. Maui, 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 Maui. Hazlo con la voz de... A ver. ¿Cómo se llama de Marco? Atención, atención, amigos. Atención, mi hermano. Atención. Mira, ves este número de acá. Es un número muy sencillo. 9, 3, 5, 6, 3, 7, 4, 70. 9, 3, 5, 4, 7, 7, 7, 7. Tenemos una sartén de roca volcánica. También tú puedes apostar por el Yape. ¿Por qué no por el Plin? De repente, si tú quieres convertir unos huevos, hacerte una riga empanada. Acá tienes el TikTok. Acá tienes el Instagram. Acá tienes el Facebook y acá está tu vieja. Ya sabes. 9, 3, 5, 6, 3, 7, 4, 70. Y ahora es el Marco Antonio de la Teleferia. Muy bien, Marco Antonio de la Teleferia. ¡Chau! ¿Te acuerdas? Puta madre, el maldito caca. Puta, me mató ese día. Bueno, nos vemos. Chau. Que pasen un bonito lo que sea. Chau. Macaco de Coco Productions presentó a Gonzalo Torres y Daniel Marquina en Los Malditos Podcasts. Producción Augusto Papo Parrobles.